millones de lempiras, pero al día de hoy tienen una ejecución del 5% del presupuesto. Hacemos un llamado para que hagan una ejecución rápida, eficiente, enmarcada de la transparencia, para que ellos puedan tener los pagos a tiempo y evitar que después vayan a haber excusas, que vayan a culpar a Cefingo, porque por un sistema cuando es una responsabilidad, en este caso hoy por hoy del Consejo Nacional Electoral, ejecutar el presupuesto ya asignado. ¿Cuánto representa este 5%? Aproximadamente 84 millones, los cuales ya están pagados. Nosotros hacemos un monitoreo diario de que cada orden de pago que el Consejo Nacional Electoral registre en el sistema financiero del país no sea superior o mayor a uno o dos días para que haya este pago de manera inmediata para que ellos puedan cumplir sus obligaciones. Bueno, esa era tanta la ganas de que se les aprobara presupuesto. Más de 1.400 millones se les aprobó, se les autorizó en el Congreso Nacional, Cecia, Carolina, al CNE y de estos 1.400 millones, apenas 84 millones son los que han utilizado. Luego dirán que no había presupuesto o que los tiempos no ajustaron. Ojo, porque necesitamos que hayan elecciones y que se elijan nuevas autoridades. Si no hay consulta, Cecia, Carolina, a esta hora yo regreso con ustedes cuando son las 9.23 minutos desde la Secretaría de Finanzas. Bueno, muchas gracias, compañero.